Si ustedes quieren saber quién es realmente Tomás Massa, véanse los vídeos viejos y se van a dar cuenta quién es. Tomás Massa es un pibe que salió de abajo. Tomás Massa es un pibe que le decían que lo que hacía era una mierda. Tomás Massa es un pibe que le decían que deje de hacer esas boludeces, que da risa, que nadie lo mira. Y él lo hacía igual, amigo. Él lo hacía igual. Él lo hacía igual. Ese es Tomás Massa, amigo. Literalmente. Hace poco me... No me enojé, pero me decepcioné. Porque una persona cercana mía, que no voy a decir el nombre, me dijo Si vos, no sé, vos nunca laburaste de Libri, no sé qué. Digo, ¿qué nunca laburé de Libri? Amigo, laburé como cuatro años de Libri. O sea, hay gente que no sé, me conoce de ahora, por ejemplo, y piensan que yo nací así. ¿Me entendés? Nací así. Y se olvidan que yo tengo un pasado, loco. Yo laburé de Libri, laburé de guardavidas, laburé de un montón de cosas. Y odio que me des... ¿Cómo se dice? Me desprestigiense, dice. No sé. Pero es como que no me gusta, boludo. Es como que, no sé, no me gusta. Funalo. No, no lo voy a funar. Ya esa persona se fue de mi vida. Por suerte. Me desmerita. Ahí está. Eso. Me había desmeritado, ¿entendés? Y dije, ¿qué onda, boludo? Odio que me desmeriten. Literalmente lo odio, boludo. Yo me rompí el orto para llegar hasta acá. Y que me desmerite una persona que literalmente quiero... Me dolió. Me dolió. Pero bueno, ya fue. Solamente se los cuento a ustedes. No, no fue Santutu. Santutu me ama. Y yo lo amo a él. Los amo a los dos. Andoni tampoco. ¡El duco! ¿Te imaginas? No, no fue el que empieza con P.